Quisiera ser el tren que va corriendo, que va corriendo de México al sur Quisiera ser el tren que va para el norte, y así llegar donde te encuentres tú Porque no sé qué rumbo habrás tomado, y a ver si no has volado, te puedo encontrar Hazte saber que estoy desconsolado, y que mis tristes ojos se mueren de llorar Quisiera ser el tren que nada siente, porque no tiene de carne el corazón Quien fuera el tren que corre entre los montes, pero no sabe de penas ni dolor Entonces a mí se me deslada el alma, y yo no sé si vuelva tus labios a besar No lumbre el sol, y el cielo se me nubla, quien sabe si mis ojos te vuelvan a mirar Entonces a mí se me deslada el alma, y yo no sé si vuelva tus labios a besar No lumbre el sol, y el cielo se me nubla, quien sabe si mis ojos te vuelvan a mirar No lumbre el sol, y el cielo se me nubla, quien sabe si mis ojos te vuelvan a mirar